Saludos amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la emoción del mundo de la canasta, bienvenidos a la emoción del baloncesto de Primera Nacional. Estamos en el pabellón María del Carmen Ruiz Cano, aquí en la Alcarrachela, donde se va a disputar el partido correspondiente a la decimotercera jornada de liga. En Primera Nacional, partido que enfrentará al Bornelli Ecija Basket y al conjunto del club baloncesto Coria. Dos rivales directos en la parte alta de la tabla, un partido sin duda apasionante, muy interesante y naturalmente tremendamente importante para ambas escuadras. Se está presentando a esta hora de la tarde el club baloncesto Coria, cuando restan cinco minutos para el arranque del partido. Y ahora la presentación de los hombres del equipo naranja, los nuestros, los de Jesús Navarro. Bueno, ahí están los hombres del Bornelli Ecija Basket, hoy la noticia en este pabellón es el regreso del público a la competición. No se llena evidentemente el pabellón, no lo permite la normativa, pero hay público en las gradas de este María del Carmen Ruiz Cano, aquí en la barriada de la Alcarrachela, todo absolutamente preparado. Décimotercera de liga, con arbitraje de los sevillanos Manuel Naranjo y Álvaro García. El intercambio de obsequios, gracias también a Turismo Ecija, que provoca eso que estamos viendo. Que los hombres del Bornelli Ecija Basket den esa bolsita con diverso material a los hombres del club baloncesto Coria. Conmigo, Fernando Moreno, uno de los hombres del engranaje deportivo de Bornelli Ecija Basket, que nos va a acompañar en la tarde noche de hoy en los comentarios. Estamos en directo a través de la televisión pública, apenas cinco minutos para que sean las siete en punto de la tarde. Fernando Moreno Tocayo, muy buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Aquí estamos para un partido que promete ser emocionante en estos dos equipos que están arriba luchando y que, bueno, esperemos que sea un partido interesante y que caiga al lado nuestro la victoria. Por supuesto que sí, seguramente de lo mejorcito que se puede ver hoy en día en esta primera nacional, ¿no? Pues sí, yo he estado viendo los partidos que hemos jugado nosotros contra los otros rivales y a mí ha sido el rival que más me ha gustado jugando en todo el enfrentamiento que hemos tenido con los demás equipos. Hay que recordar que el Bornelli Ecija Basket fue capaz de derrotar al club baloncesto Coria en el encuentro de la primera vuelta. 7-1, 7-7. 71-77. Venció el equipo de Jesús Navarro. Hoy el partido va a ser tremendamente complicado. Coria tiene nueve partidos hasta el momento, ha ganado siete, ha perdido dos, mientras que nuestro equipo ha disputado diez encuentros en lo que va de liga, ha ganado seis, ha perdido cuatro. Por tanto, dos rivales directos, ya que el objetivo, Fernando Moreno, es meter la cabeza entre los dos de arriba y si no puede ser, hay que ser uno de los dos mejores terceros para disputar la fase de ascenso. Con lo cual, las cosas están claras y hoy aquí dos rivales muy directos, ¿no? Sí, la verdad que es un partido que lo he dicho antes, es un partido que dos rivales directos y en el que la victoria por parte nuestra nos vendría fabulosa después del traspié inesperado de la semana pasada frente a Labradores. Claro que sí, un partido que no entraba en los cálculos, perderlo frente a Real Círculo Labradores, ese 62-58 del pasado fin de semana, sinceramente hay que lamentar esa derrota, ojalá que no le pase factura a Bornelli Ecija Básquet, que se quedó en apenas 58 puntos en el campo de Labradores cuando hasta el pasado fin de semana la media anotadora, mi querido Fernando Moreno, estaba en algo más de 78 puntos por partido. Sí, la verdad hubo bastantes fallos, según hemos visto después en la estadística, ya que no pudimos ver el partido. Hubo bastantes fallos tanto en el tiro de dos como en el tiro triple, que tuvieron porcentajes bastante pésimos en ese sentido. Pues a ver, a ver, en el día de hoy apenas minuto y medio para el arranque del partido, estamos en directo a través de la televisión pública, Ecija Comarca, Televisión Pabellón de la Alcarrachela, aquí en el María del Carmen, Ruiz Cano, un partidazo auténtico entre Bornelli Ecija Básquet y Club Baloncesto Coria, entramos ya de lleno prácticamente ya en el último minuto, antes del comienzo del partido, podemos confirmar, Fernando Moreno, el quinteto que nos va a presentar hoy Club Baloncesto Coria. Sí, van a jugar con el número 2, Benji Vázquez, con el 4, Chema Campos, con el 16, Quesada, con el 17, Joaquín Cebolla y con el 18, Francisco Campos. Eso es, con el número 80, Francisco Campos, ojo por cierto, es el número 17, Joaquín Cebolla, que es el hijo del entrenador que dirige a este Club Baloncesto Coria, Juan Manuel Cebolla, por parte de Jesús Navarro, el quinteto en el día de hoy, con Miguel del Pozo, número 4, Nacho Fernández, número 5, Manuel Gómez, número 21, Manuel Ángel Marín, número 23, Manuel Palacios, número 30. Por tanto, en principio, Manuel Palacios en la posición de base, con Miguel del Pozo, Manu Gómez, imagino, Manuel Ángel Marín, Nacho Fernández por dentro. Esto está a punto de Caramelo, el partido a punto de arrancar, Ecija, Comarca, Televisión en directo. Las 7 prácticamente en punto de la tarde, de naranja los nuestros, de blanco, el conjunto coreano, Club Baloncesto Coria, rival de Postín. En la tarde noche de hoy, aquí en el pabellón de la Alcarrachela, con arbitraje como comentábamos anteriormente, de Manuel Naranjo y Álvaro García. Todo preparado para que se produzca el salto inicial. Irá la primera al aire y el partido a punto de arrancar. Ahí está, el comienzo del partido, la primera para los hombres de Jesús Navarro. Juega ya Nacho Fernández, por fuera, la conexión con Palacios. De nuevo Nacho, trataba de penetrar, ojo, el primer triple. La bola que nos entra, rebotea Coria del Río. La transición ofensiva del equipo blanco. Juega el Coria. Vamos a ver, esa pelota del conjunto coreano para Pablo Quesada. Pablo Quesada, el intento de penetración, va a llegar el primer lanzamiento triple. La bola que entra, Benji Vázquez. El primer triple del partido. Ojo a este hombre, Fernando Moreno, que en la ida fue uno de los máximos anotadores de su equipo. Sí, fue el máximo anotador del equipo, junto con el número 17, Joaquín Cebolla, que nos metieron entre ambos, 22 y 25 puntos, respectivamente. Vamos a ver ahora la bombita. La canasta realmente extraordinaria. Para Bornelli, el fija básquet. Llevó la firma de Manu Gómez. Muy bonita la canasta. La penetración divide en la zona. Otro lanzamiento, esa bola no entra. Y habrá pelota para Club Baloncesto Coria. Hay que tener cuidado con ese lanzamiento exterior, que han encontrado posiciones cómodas. Sí, están tirando los dos ataques que han tirado, o dos ataques de tiro triple. A ver, hay que defenderlo un poquito mejor. A ver qué tal se nos da. Otro lanzamiento más, bastante cómodo. Menos mal que la bola no entra. ¿Quién se hace con esa pelota? Ojo al rebote largo, finalmente la bola para Coria. Va a llegar de nuevo otro intento triple. Triple, ese rebote acaba en las manos de Manu Gómez. Viene ya Palacios. Cruza la divisoria, bota con la mano derecha. Juega para Manu Gómez. Este ahí buscando a Miguel del Pozo. Miguel del Pozo. Sale Nacho. Penetra Nacho Fernández. La saca para Palacios. Va a llegar el lanzamiento triple. No, Manu Gómez se cuadra, lanza. Y anota. Canastón. Canastón de Manu Gómez. Los cuatro para él. La contra rápida. Qué buena manita, qué buena manita. Qué buena manita de Manolo Palacios. Antideportiva, mi querido Fernando Moreno. Sí, antideportiva es un balón que ha robado Manu. Ha metido un poco bien la mano abajo. Ha robado el balón y ya que se iba solo, pues lo han tenido que hacer la falta. Vamos a ver. Es la primera falta personal del partido. Y Manolo Palacios a la línea de los tiros libres. Va Palacios. La pelota que entra. Un punto para él. 5-3 en el marcador. Va Manolo Palacios. El segundo también. Lo anota el playmaker del equipo Ecijano. Pelota a la banda. 6-3 en el marcador. 8 minutos, 8 segundos para llegar al final del primer cuarto. En directo Ecijaco marca televisión. La bola para Manuel Ángel Marín. Viene para ofrecerse del pozo. Va Manuel Ángel, se la juega de tres. La bola que no entra. Rebotea Coria del Río. Ahí está ya el equipo de Juan Manuel Cebolla. La pelota para Benji Vázquez. Vázquez conectando con Campos. Allá va Campos. La sacan fuera. Juan Zurdo. La bola que no entra. Le cae a Nacho Fernández. La transición ofensiva del equipo naranja. Bola para Ignacio Fernández. Ahí con problemas. Saca para Manu. Vamos, Miguel del Pozo penetra. La vuelve a sacar fuera. Esa pelota parece que está viva. Nacho Fernández. Últimos 10 segundos de posesión. Nacho Fernández. Pelota para Coria en el rebote. Montando el contraataque. El número 16, Pablo Quesada. La canasta. Fácil finalmente para Benji Vázquez. Que ha firmado los 5 puntos de su equipo. Palacios. La bola. De lado a lado. Manu Gómez. Nacho Fernández de 3. Muy corto. Agua. El lanzamiento exterior. No fue nada bueno. Del Bornelli de Cija Basket. Quizás habría que madurar un poquito más la acción. ¿No, Fernando? Habría que dar algún pase más para poder intentar buscar mejor las sesiones de tiro. Ojo al intento de penetración. Qué buena la defensa del equipo exijano sobre la acción del número 4, Chema Campos. Va Manolo Palacios. Palacios para Manu Gómez. Este para Miguel del Pozo. Penetra. Ojo. El lanzamiento no entra. El lanzamiento que no entró de Manuel Ángel Marín. Juega ya Club Baloncesto Coria. Joaquín Cebolla, el hijo del técnico. Falta personal. Miguel del Pozo. La primera. A falta de 6'34 para llegar al final del primer cuarto. Pelota en la banda. Entrará Esteban Mula. Habrá cambio. Vendrá Manu Gómez. Primer cambio en las filas del equipo naranja. Aplaude la afición porque Manu Gómez ha metido cuatro puntitos. Los cuatro primeros del equipo. Cambio también en Coria. Ha entrado con el dorsal 55, Rafa Luque. Se ha sentado con el cuatro, Chema Campos. Vamos a ver Pablo Quesada. Pablo Quesada pierde la pelota muy activo en defensa de Palacios. Montando la contra. Cruza la divisoria. Juega para Esteban Mula. Esteban Mula. Manuel Ángel Marín. La pelota era muy difícil. El contraataque. Contra tabla la canasta. No. Se sale. Van a Chofernández. Jugando para del Pozo. Del Pozo botando con la mano derecha. Juega ya para Palacios. Ahí está la base del equipo naranja. Miguel del Pozo. Territorio de tres. Para Esteban Mula que penetra. Vuelve a sacar la pelota. Juega el triple. La bola que no entra. El rebote Miguel del Pozo. En ataque le van a pitar personal a Bornelli Ecija Basket. Creo que ha sido Nacho Fernández. Sí. La falta de personal de Nacho Fernández. Que se va a sentar para que entre Brooklyn Abbey. Cambios también. En Coria. Entra con el dorsal once. Fulgencio Casanova. Se sienta con el ochenta. Francisco Campos. Seis y cinco. Bueno, todo bastante igualado en este arranque, ¿no? Sí. Es lo que siempre había. Un partido disputado entre ambos equipos. Con una defensa. La verdad que la defensa nuestra no está haciendo muy mala. Ha habido un colapso bastante importante. Además, de Manu Palacio. Que está haciendo un incordio para el equipo visitante. Ojo a este número dos. Tiene mucha calidad, ¿eh? Tiene mucha calidad. Benji Vázquez. Los siete puntos de Club Balocesto Coria. Ecija Basket seis. Benji Vázquez siete. Ojo a Esteban Mula. Esa bola no entra. En el salto Brooklyn Abbey. Hay falta personal. En ataque del jugador de Bornelli Ecija Basket. Si no me equivoco es la tercera ya de nuestro equipo. Sí. La tercera. Cambio en Coria. Entra con el diez. Julián López. Se va a sentar con el dieciséis. Pablo Quesada. Pelota en ataque de Coria del Río. Benji Vázquez. Número dos. Auténtico protagonista. Dribble ante Esteban Mula. Jugando. Vamos a ver el Coria. Pelota que meten dentro. Benji Vázquez. Ahora no entra. Quien coge ese rebote. Pierde la pelota Coria del Río. Pero el árbitro me parece que le va a pitar la segunda. A Brooklyn. Mi querido Fernando Moreno. Dos faltas. Y eso va a provocar el cambio inmediato. Sí. Esa carga de faltas ha salido llevado un poquito de tiempo en pista. Y han cometido dos faltas súper rápidas. Una en ataque. Otra en defensa. En casi la misma jugada. Todo lo que lo obliga a su jugada a cambiarlo. Tiene enfadadísimo Brooklyn Abbey. Y el cambio. En las filas del equipo de Cijano. Ojo. Ese rebote. El que ha entrado por cierto es José Ropero. Va Palacios. Cruza la línea que debía de ambos campos. Palacios para Manuel Ángel. Manuel Ángel Marín. La pelota muy difícil ahí para Esteban Mula. Falta personal. ¿Cómo que no? Falta personal del número 55 Rafa Luque. La primera para él. La segunda para Club Baloncesto Coria. 6-7 en el marcador. Todo muy igualado. Uno arriba. El equipo visitante. Pelota para Manuel Ángel Marín. Recibe ya Esteban Mula. La defensa individual del equipo visitante. Va Manuel Ángel. Juega para Palacios. Penetra. La saca afuera. Manuel Ángel. Triplazo de Manuel Ángel Marín. Sí, señor. Su primera canasta para colocar. Dos arriba. Al equipo de Jesús Navarro. Ni que decir tiene Fernando que el acierto anotador. Vamos a ver la contra. Bola larga para Mula. Esteban Mula marca los pasos. Se queda corto. Digo que el acierto exterior es fundamental, ¿verdad? Sí, es el primer tiro que hemos metido. De uno de cuatro llevamos. Llevamos un 25% en tiros de triple. Y tenemos que intentar, con el juego que tenemos, meter o intentar tener un porcentaje un poquito mayor. Hay falta personal, creo, de Manolo Palacios. La primera. Del base titular hoy del equipo de Cijano. Irá a la línea de los tiros libres. Julián López va con el primero. Lo anota. Primer punto para él. 9-8 en el marcador. Va con el segundo. El jugador zurdo del club baloncesto, Coria. Se cuadra, lanza. La pelota que no entra. Ese rebote. Acaba en las manos del conjunto de Cijano. Viene Palacios. Mano derecha. Dirigiendo ya las operaciones. Juega para Manuel Ángel Marín. La defensa individual del cuadro coreano. El intento de penetración. Muy difícil. Sacan fuera. Va Manolo Palacios de tres. Se queda corto el envío. El rebote para Coria. Viene Rafa Luque. Rafa Luque. El paso era muy difícil. Recupera Manolo Palacios. Falta personal de Benji Vázquez. Si no me equivoco es la segunda. Ojo a esta circunstancia. Le van a retirar. Entra Quesada. Se sienta Palacios. Entra Sergio Morales. Es la segunda creo de Benji Vázquez. Ojo Fernando porque este chico lleva siete de los ocho puntos de su equipo. Sí, es una falta importante. Cuando todavía faltan cuatro minutos para que acabe este primer cuarto. Es una baja importante. O que no van a poder contar un tiempo con él. Para intentar reservarlo para que no comita más faltas personales. Ay, pelota para el equipo de Cijano. Juega ya Miguel del Pozo. Del Pozo con la bola. Del Pozo. Ojo. Ahí está Sergio Morales. Amagó con el tiro. Pelota interior. Qué bueno. Contra tabla fantástica la acción de José Ropero. Dos para él. Tres puntitos de ventaja para el equipo de Cijano. Juega ya Baloncesto Coria por mediación de Quesada. Este para el número once, Casanova. Bola para Luque. Partas personales. Y también está sentado en el banquillo. Vamos a ver ese primer lanzamiento. Fulgencio Casanova. La bola que entra. Primer punto para él. Once, nueve en el marcador. Tres, once. Tres, veintiuno, perdón, para llegar al final del primer cuarto. Preparado Manuel Ángel Marín. Imagino que el hombre a sustituir de nuevo Nacho Fernández. Va con el segundo. La bola no entra. Qué lástima porque se nos escapó el rebote. Ojo al intento. Triple. La bola que no entra. Rebotea Ropero. Juega para Miguel del Pozo. Adelantando para Nacho. Ahí está Nacho Fernández. Con la pelota. Del Pozo. Nacho. De nuevo Miguel del Pozo. Nacho Fernández. Esteban Mula. Esteban Mula. El pase complicado pero Ropero se hizo con la pelota. La dobla fuera Miguel del Pozo de tres. La bola que no entra. El rebote para Fulgencio Casanova. Juega Casanova. Bola para Cebolla. Ahí está el hijo del entrenador. Cebolla. Qué bien marca. Qué bien marca los pasos. Para colocar la igualada en el marcador. Empate a once. Dos cuarenta y dos para llegar al final del primer cuarto. Nacho Fernández. El pase muy complicado de Nacho. Nacho Fernández pasos. Ah no. Falta personal. Menos mal. Pensé por un instante que le iban a pitar pasos. Falta de Julián López. Entran Manuel Ángel Marín y José David Gómez. Se sientan Nacho Fernández y del Pozo. Pelota en la parte izquierda. Del ataque del equipo naranja. Ahí está ya el director de orquesta Morales. Esteban Mula de tres. Esa pelota acaba adentro. Esa pelota acaba adentro. Qué importante es que este chico entre en acción y en dinámica positiva en ataque. Esteban Mula. Sí, la verdad que sí. Además los triples nos vienen bien porque es el segundo triple que metemos en todo el partido. Y con el juego que tenemos deberíamos meter algún triple más. Mira, 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 va Ropero, va Ropero, va Ropero, se prepara Ropero. Tabla ahí adentro. La canaza para José Ropero. Poniendo esa mini ventaja. Qué difícil el pase, qué lástima, José David Gómez. A punto de recuperar. Cinco arriba el colchoncito. Evidentemente esto no es nada, queda todo el mundo. Y en baloncesto cinco puntos no es nada. Pero bueno, tal y como está el partido, mejor así. Sí, mejor ir cogiendo, sumando puntitos y metiendo en el saco que después al final siempre van a ser faltas. Eso es, falta personal de Esteban Mula. La falta clara, sí, irá a la línea de personal el número 11, Fulgencio Casanova. Nosotros hace ya tiempo, no tocayo, que estamos en el bonus. Sí, la verdad que con las dos faltas de Brookings, con las dos faltas de Nacho, pues nos hemos metido en bonus muy pronto. Ellos han entrado también hace poco en bonus, también con las faltas del número 10, de López. Y bueno, a ver si aprovechamos y sacamos algunas faltas en estos dos minutos que quedan cortos. Anotó el primero Fulgencio Casanova, va con el segundo. La bola que entra también limpia en el aro del Bornelli Ecija Basket. Para que juegue ya Sergio Morales. A punto de robar baloncesto Coria. Viene Manuel Ángel Marín, jugando para Ropero. Ropero de tres, no se lo piensa. Ropero la bola no entra, que bien en el rebote José David. ¿Qué muelles tiene? Manuel Ángel Marín, Sergio Morales, penetra, la vuelve a sacar. Va Manuel Ángel, el intento de penetración, se cuadra, lanza. No entra esa pelota, rebotea Casanova. Casanova montando la contra, la bola para baloncesto Coria. Pelota en el poste bajo. Ahí está dirigiendo el cuadro coreano, ojo Luque. Penetra Luque. La bola que entra. Canasta de Rafa Luque. Se colocan a uno. Sergio Morales. Para Manuel Ángel Marín. De nuevo Sergio Morales. Pelota dentro. Ropero en el poste bajo, la media vuelta. Saca para José David Gómez. Se cuadra, lanza de tres. Esa bola no va. Sergio Morales que recupera. Ahí está el playmaker del equipo de Cijano. Últimos segundos de la posesión. ¡Qué lástima! Falta personal de Fulgencio Casanova. Irá a la línea de tiros libres. Sergio Morales. A falta de un minuto y un segundo para llegar al final del primer cuarto. Igualadísimo el partido. 16, Bornelli, Ecija Básquet. 15, Club Baloncesto Coria. Va con el primer tiro libre Sergio. La bola entra. Sergio Morales. Primer punto para él. Va con el segundo. La bola que entra. Un poquito de aquella manera, pero vale exactamente igual. Dentro ya del último minuto. 18, 15. Juega el conjunto coreano Julián López. Julián López penetra. La saca fuera. Ojo al intento. Triple limpio. De Casanova. Vamos a ver la contra. Tiene que haber Canasta. Qué lástima. Esteban Mula contra Tabla. La bola que no entra. Lástima. Lástima. Y el Coria de nuevo al ataque. Ojo Rafa Luque de tres. Triple de Rafa Luque. Se coloca por delante. Baloncesto Coria. Fíjate lo que son las cosas. Última posesión ya. De la posible Canasta de Esteban al triple de ellos. Y ahí están ya. Sí, le han metido un parcial de 2-10. Con dos triples que han metido al final. Y bueno, estamos jugando los últimos segundos. Con este tiro que tampoco han entrado. Es un pequeño colchón de ventaja. Últimos cinco segundos. Va López. López, pelota interior. Sergio Morales a la desesperada. La bola que no entra, evidentemente. Bueno, se acaba el primer cuarto. Aquí en el pabellón de la Alcarrachela en directo de Cijacomarca Televisión. 18-21. Tres arriba. Club Baloncesto Coria. ¿Qué pequeño análisis hacemos Fernando Moreno de este primer cuarto? Tenemos que estar un poquito más acertados en el tiro triple. Que llevamos una estadística de 2-10 solamente. Y también en el tiro de 2. Y otra cosa también que hemos visto es que nos han cogido bastantes rebotes en ataque. Que ellos tenemos que cerrar un poquito más el rebote para poder intentar no darle segunda ni terceras oportunidades en un mismo ataque al equipo rival. Está claro que el técnico del equipo visitante, Juan Manuel Cebolla, conoce a la perfección las características de nuestro equipo. La defensa que ellos están planteando es fuerte en el perímetro y no nos está permitiendo lanzar de forma cómoda. Por ahí seguramente se pueda entender la falta de acierto. No es igual tirar librado que tirar con una mano encima permanentemente, ¿no? Claro, están haciendo una defensa muy impresionante ellos. Cuando llegamos nosotros a la línea de 6-75, de la línea del triple, pues ellos se acercan bastante. Se acercan bastante, nos defienden bastante pegados, bastante encimados. Y entonces, bueno, pues tenemos que intentar forzar un poquito para intentar sacarle alguna más falta. Para que los árbitros nos quiten en alguna parte y podamos llevarlo a bol y podamos ir a tiros libres, que hoy estamos muy acertados en el tiro libre. De todas maneras, hombre, vamos a ver, queda muchísimo. Pero una cosa queda clara, lo sabíamos, pero se está ratificando. Enfrente hay un muy buen equipo de la categoría, ¿está claro? Sí, sí, ya te lo he dicho antes de comenzar la retromisión. Para mí es el mejor equipo que he visto jugando con nosotros. Corea tiene un equipazo muy bueno y aparte tiene jugadores también que son muy intensos en defensa, con lo que aporta un plus al equipo. Bueno, pues se va a reanudar el partido, vamos con el segundo cuarto. 18 Bornelli, Ecija Vázquez, 21 puntos. Club Baloncesto, Corea, ojo. Ha entrado Alfonso Cívico, manejando la bola. El 97 del equipo Ecijano va a toda pastilla, Alfonso Cívico. La pelota que entra. Canastón de Alfonso Cívico. Estamos con dos de los 13 Ecijanos de la plantilla. ¡Qué buena la acción defensiva de Ropero! El gorro sobre Chema Campos. Viene Morales. Ropero. Alfonso. Maniobrando el 97. José David. Amagó con el triple. Va José David. Vuelve a sacar para Alfonso. Ahí está Alfonso Cívico. Sergio Borales se cuadra. ¡Lanza! Lástima esa pelotita. Cuatro metros. Hay que anotar. Sí, pero están haciendo una defensa, como hemos comentado, en el medio de un cuarto y otro. Bastante presionante uno a nosotros. Nos están haciendo la defensa de Coria. Ahora fíjate tú cómo estamos nosotros. Prácticamente, ojo a Coria, esa bola se sale con un único hombre alto. Estamos con cuatro pequeños y José Ropero como único pivo. Sí, es que nosotros tampoco es que tengamos un equipo con mucha altura. Entonces tenemos que explotar, además que tenemos un poco a José Ropero, a Brooklyn, que está ahora mismo fuera por Farta. Entonces, bueno, pues tenemos que explotar un poquito más el juego exterior del juego y cerrar un poquito el rebote. No entró el triple de Alfonso Cívico. Juega ya Coria. ¡Uy, qué buena la asistencia ahí! La pelota interior. La pelota que no entra. Ese rebote para Ropero. ¡Ah, muy señor del tablero! Ahora viene José David. José David Gómez. López, fuera de la línea, de 6'75". Ropero para Sergio Morales. Morales con la pelota. Alfonso, ahora oportunidad para que penetre. Va Alfonso. Juega para Sergio. Sergio, mano izquierda, busca la tabla. ¡Canas! ¡Donde Sergio Morales! Cuatro puntos para él. Preparados Manu Gómez. Y Palacios. Le hemos dado la vuelta al marcador. 2-2, 2-1. 22-21. Ocho minutos para llegar al descanso. López con la pelota. Ojo al intento triple. Triplazo. Triplazo de Chema Campos. Para colocarnos arriba a Coria. Ropero con la pelota. Sergio Morales. De nuevo Ropero. Ropero ese pase era muy complicado. Vuelve a ganar la pelota. Va Alfonso. Alfonso Cívico. El lanzamiento pasado. López con la pelota. Número 10. El veterano jugador del baloncesto. Coria. Juega Julián López. Bota con la mano derecha. Ahora penetra. Falta personal Ropero. Falta personal de Ropero. Si no me equivoco va a ser la primera. Y habrá triple cambio en las filas del equipo exijano. Se viene Sergio Morales. Se viene Ropero. Se viene José David. Entran del pozo Manu Gómez. Y Palacios. Entre los aplausos de la afición. 2-2. 2-4. Irá a la personal Julián López. El número 10. Va con el primer tiro libre. 22-24 a 7-26 para llegar al descanso en el María del Carmen Ruiz Cano. Aquí en la Alcarrachela. El primero dentro. Va con el segundo tiro libre. El base del equipo coreano. La pelota que no entra. Ese rebote para quién. Ahora Manuel Ángel Marín. Juega ya Palacios. Palacios gozando de bastante protagonismo en el día de hoy. Manu Marín. Alfonso Cívico. Cívico con la pelota. No acaba de verlo claro. Juega para Manuel Ángel. La pelota dentro. Muy difícil ese envío. ¿Verdad, Fernando? El paso ha sido. No era mala la jugada. No era mala la intención. Pero ha sido el paso un poquito más fuerte de la cuenta. No ha ido bien dirigido. Entonces, una pérdida para los nuestros. 22-25 en el marcador. Línea de fondo. Sacará al club de los sextos Coria. Por mediación de Benji Vázquez. Que, a pesar de las dos personales, vuelve a tener minutos en el partido. Ahí está el base. Siete puntos para él. Vázquez. Juega Coria. Ojo. Vázquez de nuevo con la pelota. Peretra Vázquez. La saca fuera. Lanzamiento de dos. Dentro la canasta de Campos. Francisco Campos, número 80. Se van cinco arriba. Ahí está Palacios. Para Cívico. Palacios. A ver, Manu Gómez. Manu Gómez, qué buena pelota. Aro pasado. Pudo haber personal. No la pitan los árbitros. El rebote para Francisco Campos. Juega ya Cebolla. Cebolla para Quesada. Pasos. Sí, sí, pasos. Pasos del jugador del club baloncesto Coria. A falta de 6'27. Palacios. Manu Gómez. De nuevo el director de orquesta. Jugando ya para Miguel del Pozo. Del Pozo para Alfonso. Cívico del Pozo. A ver, Alfonso. No se atreve ahí a lanzar a la bombita. Se queda corto. El mismo rebotea. Pierde la pelota. Y esa bola es del Coria. Esa bola es del Coria. Benji Vázquez. A toda pastilla. Vázquez. Falta personal de Manu Gómez. Este chico tiene una fortaleza realmente grande. El número 2, Benji Vázquez. 7 puntos. Va a la personal. Sin duda es un poquito el líder de este equipo, ¿no? Sí, lo hemos dicho al principio del partido. Era uno de los jugadores a tener en cuenta. Junto con el número 17. Y la verdad que está demostrando por qué lo habíamos avisado al principio. Sí, señor. Estaba lógicamente en acción de tiro. Tiros libres para él. Va con el primero. La bola no entra. Se le quedó corto el envío. Benji Vázquez. Va con el segundo. 2-2. 2-7. 6 minutos para llegar al final del segundo cuarto. Anota el segundo tiro libre. 22-28. Palacios con la pelota. Bola para Alfonso Cívico. Alfonso Cívico para Miguel del Pozo. Todo por fuera. Viene Palacios. Alfonso. Ahí trata de penetrar. Vamos a ver ahora. Alfonso de 3. Es triple de Alfonso Cívico. 25-28. Desde su casa lanzó prácticamente. Fernando. Sí, ha sido una de las pocas oportunidades en las que Coria nos ha dejado jugar en ataque. Y tener un tiro más o menos sin mucha oposición. Sin mucho tener a alguien que no esté punteando el tiro y demás cosas. Para poder tener un tiro más o menos claro. De todas maneras, no echas un poquito en falta. Es una constante durante la temporada. Un poquito más de equilibrio. Juego exterior, juego interior. Alguna pelota al poste que luego pueda ser doblada. Alguna maniobra de uno contra uno de los pivots. Sí, es una de las cosas que se echa en falta. Pero también con el equipo que tiene. Que tampoco es un equipo con muchos jugadores hartos. Pues es el problema que tenemos también un poco. Ya, ojo al lanzamiento triple. No va. Ese rebote. Falta personal. Final del número 35, Alfonso Martínez. Pero por lo menos intentarlo, ¿no? Porque si no, eso facilita mucho la defensa del contrario. Si el contrario sabe que no metes prácticamente nunca una pelota dentro. Al final, es complicado, ¿no? Claro, nos sorprendimos los primeros partidos de Liga. Pero ya los equipos nos van cogiendo la idea. Nos van cogiendo la forma de jugar. Y lo que hace es como está haciendo Coria. Ahora mismo, defendiendo muy bien desde la partida de la línea del triple. Está defendiendo muy bien y no dejando tiros. Bueno, 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 bueno. Bueno, ojo, que empatamos el partido con el triplazo. Cuidado va Rafa Luque. La bola que no entra a ver ese rebote. Mientras que anoto el triple de Manu Gómez. A ver esa bola. Es de baloncesto. Es fija Bornelli. Es fija básquet. Empató el partido. Segundo triple consecutivo. Manuel Gómez. Después del triplazo de Alfonso Cívico. Y en un pispás. Ahí estamos de nuevo. 28 iguales. Alfonso con la pelota. Dribla por fuera. Va Alfonso. Juega. Ojo de nuevo al intento. Triple. Esa bola que no entra. Alfonso que rebotea. Saca la pelota para Palacio. Uy, qué buena la asistencia. Pelota dentro. Un poquito largo el envío. Viene la contra del Coria. Este es Luque. Luque para Benji. La pelota acaba dentro. Este es un jugadorazo. Benji Vázquez. Diez puntos para él. Un tercio. Diez de treinta. 28-30. Juega Palacios. Carril central. Moviendo. La pelota. Pelota interior del Pozo. Tabla. Lástima esas. Hay que anotarlas. Miguel del Pozo. Va Luque. Se cuadra. Lanza. La pelota que no entra. Rebotea Nacho. A toda pastilla. Aquí no hay quien pare. Va Nacho. Ay, madre mía. A punto de perder la pelota. Palacios de tres. La pelota que se queda corta. Va Nacho en el rebote. Palacios a punto de recuperar. Falta personal de Rafa Luque. La segunda creo para él. La segunda creo de Luque. Sobre la acción de Manolo Palacios. Se sienta Alfonso. Entra. Ojeda. Adrio Ojeda. Con el 17. A la espalda. Línea de fondo. Pelota para Bornelli. Ecija Básquet. El partido realmente apasionante. 28-30. Dos arriba. El cuadro de Juan Manuel Cebolla. El club baloncesto Coria. Nueve triunfos. Dos derrotas en lo que va de liga. Perdón. Siete triunfos. Dos derrotas. En nueve partidos. Ahí está Palacios. Bola para Adri Ojeda. Adri Ojeda. Miguel del Pozo. Del Pozo. La defensa asfixiante del Coria. Palacios. Para Manu Gómez. A ver Adri Ojeda. A punto de robar el Coria. Ojeda. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. La bola que no entra. Nacho que rebotea. ¿Y qué pasó? ¿Quitaron personal, Tocayo? ¿De Rafa Luque? Sí, sí. Es la tercera, ¿eh? Es la tercera. La tercera de Rafa Luque. Dorsal 55. 28-30. Pelota para Palacios. No acaba de verlo claro. Ahí está Nacho. Nacho. Posteando. Trata de remontar línea de fondo. Le ganaron la acción en defensa. Vuelve a recuperar Bornelli. Esfixi Vázquez. Va Ojeda. No se atreve con el triple. Va Palacios. Uy, qué buena pelota picada. Ahora sí. Sí, señor. La asistencia extraordinaria. Para la canasta. De Del Pozo. Que inaugura su casillero. Empate a 30. Me quedo con la acción del chaval Palacios en la asistencia, ¿eh? La verdad que Manu está jugando un partidazo y está saliendo. Tanto en defensa como en ataque, está jugando bastante bien. Hay falta personal de Adri Ojeda. La primera para él. Cuarta en equipo. A falta de 3-0-7. Empate a 30 en el marcador. Máxima igualdad. Juega Baloncesto Coria. Benji Vázquez. Ojo al lanzamiento exterior. La bola que no entra. Ese rebote para Nacho. Ahora sí, Nacho. Ahora sí, Nacho Fernández. Juega para Manolo Palacios. Votando con la mano derecha. Bola para Nacho. Este para Del Pozo. Del Pozo. Viene para recibir a Adri Ojeda. Palacios. Remonta a línea de fondo. ¡Uy, qué bonita la asistencia para Nacho! La bola que no entra. ¡Qué lástima! Lo había hecho de forma extraordinaria Palacios. Va Cebolla. Votando con la mano derecha. El hijo del técnico. Cebolla. Con el 17 en la espalda. La pelota para Francisco Campos. Ahí la maniobra. Ojo Vázquez. No se atreve con el triple. Se cuadra. Lanza. Este chico. Este chico es extraordinario. Benji Vázquez. 30-32. 2-22 para llegar al final del segundo cuarto. Palacios. Del Pozo de tres. No va, no va. No va. No va. Se veía. El rebote para Cebolla. Montándola contra el Coria. Cebolla. Toda pastilla. Cebolla. Canastón de Cebolla. Canastón de Cebolla que se recorrió toda la cancha. Cuatro arriba Coria. Va Miguel del Pozo. Uno contra uno. Percute. La deja. Es acción. Ese tipo de jugadas. Hay que anotar. No pudo Manu Gómez. Va Cebolla de nuevo a la carga. Cebolla penetra. La saca afuera. Ojo al triple. Rafa Luque. No entra. Menos mal. Rebotea el propio Luque. La saca para Benji. Se cuadra. Lanza. Menos mal. No entra. El rebote para Manu Gómez. El pase no es bueno de Manu Gómez. Ojo al Coria. Cebolla de tres. Triple. Triple. Triple de Cebolla. Triple de Cebolla. Y hay tiempo muerto en el parquet. Se la dan de dos. Menos mal. Se la dan de dos. A Cebolla. 30-36. Un poquito de corre calles que no nos interesa para nada. Se ha vuelto el partido al final. En los últimos instantes se ha vuelto un poquito eso. Un poquito de corre calles para un lado. En la dinámica de ellos. De correr. Que ellos también están corriendo mucho. Entonces tendríamos que mejor parar un poquito el partido. Para darnos un poquito más de cuatro o cinco pases. Para meter una buena selección de tiros. Y bueno. Tener más posibilidad en ataques. No pegarnos el... O hacerlo como lo han hecho ellos. Al final sí. Al final se le han dado de tres. Y es por tanto 30-37. El triple de Joaquín Cebolla. De momento máximo anotador del partido. Benji Vázquez. 12 puntos para él. El dorsal número dos del Coria. Y por parte de nuestro equipo. Si no me equivoco. Siete puntitos. Manu Gómez. Con un triple incluido. Nosotros. Desde el 6-75. Uno, dos, tres, cuatro triples. Ellos llevan cinco. Uno más. Nosotros llevamos cuatro de 16 en el tiro triple. Un 25%. Mientras que ellos llevan un... Lo digo ahora que lo estamos viendo por aquí. Por la estadística. Un 5-17. Llevan un 29%. Estamos más o menos igualados. Pero ellos sí es verdad que están... También lo que refiere un poquito al marcador. El primero del 17 tampoco en baloncesto. Siete puntos arriba. Siete puntos abajo. Ahora mismo tampoco es una diferencia muy grande. Es más un poquito la sensación que podemos tener. ¿No? No ya tanto por el marcador. Sino que la sensación que te da es que ellos... Están buscando un poquito mejor. Alternando más. Una cosita con la otra. Me da que estamos nosotros... Es una sensación. Abusando de nuevo del triple. Sí. Y aparte ellos están también en defensa. Como hemos estado hablando. En defensa están ellos bastante presionando. Los árbitros le están permitiendo jugar el contacto duro. Es una cosa que tienen que leerlo los jugadores nuestros. Así que bueno. Pues tendrían que intentar forzar un poquito más la situación en ataque. Pelota en juego para Palacios. 30-37. Minuto y medio para llegar al final del segundo cuarto. Ahí está el base del equipo de Cijano. Manu Marín para Ojeda. Ojeda a punto de perder ahí el equilibrio. Palacios de lado a lado. La pelota para Manuel Ángel Marín. Penetra. Manuel Ángel se da la vuelta. A punto de perder la pelota del equipo de Cijano. Último segundo. Palacios. Se lleva el gorro. Viene Cebolla. Cebolla, Rafa, Luque. La bola que no entra. Menos mal. Hay falta personal. Y si es de Nacho, es la tercera. Si es de Nacho Fernández, es la tercera. Sí, sí. Este es un problema porque es el principal reboteador que tiene el equipo. El número 5, Ignacio Fernández. Se va a sentar y entra con el 16 a la espalda José Ropero. Que los minutos que ha estado en cancha, creo, ha sido de lo mejorcito del equipo. Lanzamientos desde la personal. Benji Vázquez. El primero dentro. Trece puntos ya para este chico. Treinta, treinta y ocho. Va con el segundo. La bola dentro también. Y juega ya Bornelli, Ecija Básquet. Va Palacios. Votando con la mano derecha. Ropero, Ropero. Allá va Ropero. Saca la pelota, Palacios. Manu Marín. La bola que no entra es el rebote. ¿Para quién? Para Coria. Poderoso en el rebote. Falta personal Palacios. Sobre la acción de Casanova. Claro. Casanova a la línea de los tiros libres. Fernando. Sí, estamos en los tiros libres. La acción de la falta un poquito dudosa. Porque con el brazo derecho, con el izquierdo se quitaba un poco a Manu de lo alto. Entonces, un poquito rigurosa la falta. Va con el primero. Anota Fulgencio Casanova. Séptimo punto para él, 30-40, máxima diferencia en el partido Diez arriba, Club Baloncesto Coria El segundo, también lo anota 30-41, juega Ojeda Adri Ojeda tiene que frenarse Bola para Manuel Ángel Marín Este para del Pozo, del Pozo para Manuel Ángel Coria defendiendo una barbaridad Pelota cruzada, vamos a ver Palacios Palacios que penetra, a ver Va a llegar Adri Ojeda No, no va, corto, Ropero que rebotea Falta personal sobre la acción de Ropero Para mí el mejor del equipo La falta personal Vamos a ver de quién ha sido A falta de 19 segundos Para llegar al final del segundo cuarto Bola sobre la línea de fondo en ataque El conjunto de Jesús Navarro Palacios para sacar de fondo Ahí está Palacios Ropero La saca para Manuel Ángel Manuel Ángel para Ropero de 3 La pelota que no entra El rebote largo viene Benji Dos contra dos La contra amaga por aquí y por allá La saca, el paso no es bueno Va a recuperar Bornelli Bola para Adri Adri Ojeda Tratando de sacar rápido Recupera la pelota Baloncesto Coria Y hay tiempo muerto en el parquet Lo solicita el técnico del equipo coreano Porque queda un segundo Y un segundo en baloncesto Es tiempo más que suficiente Para armar el brazo Y tratar de anotar canasta Sí, además que están en pista En pista contraria a ellos Están jugando en nuestra pista Y entonces bueno Va a preparar alguna jugada Para intentar Conseguir ampliar la diferencia En el marcador Bueno pues En fin Lo cierto es que nos está costando Sobre todo en ataque Nos está costando Ellos están defendiendo Creo bastante bien Yo insisto Nos está pasando factura Al final Cuando llega un partido A la más alto nivel En esta categoría Como es este Y un rival De los fuertes El hecho de basarlo todo En el lanzamiento exterior No tener un arma ofensiva por dentro Esa tranquilidad que te puede dar ¿No? El tener un hombre Que realmente haga daño Que vaya al poste Que tú sepas que ahí Es capaz de hacer cositas Yo creo que eso le pasa Factura al equipo Pero bueno Es que Son las señas de identidad ¿No? De este Bornelli Sí Como juega Como el equipo que tenemos Y entonces bueno Pues no tenemos Eso Un referente Un poste alto Que Se encargue de darle Una versión B Al juego Al juego nuestro En cualquier caso Queda toda la segunda parte Por delante Anda que no queda baloncesto Madre mía Queda todo el tiempo del mundo Ha entrado Brooklyn Abbey Para defender este segundo Y siete décimas Uno Siete Casi dos segundos de partido Julián López con la pelota A ver qué hace el Coria Pero vamos Es cogerla y tirar Si es que pueden Ojo Rafa Luque No, no va a poder No va a poder Se acaba el partido Final Del segundo cuarto 30-41 Por tanto 12-20 12-20 De parcial Fernando Moreno Son poquitos puntos En este segundo cuarto Análisis global De lo que estamos viendo A ver Pues que tenemos que apretar Un poquito más en defensa Para intentar Que no nos metan 21 y 22 puntos Como nos han metido En cada uno De los cuartos Respectivamente Y nosotros Estamos un poquito Más acertados En ataques Intentamos mover Un poquito más El balón Y se destina mejor El tiro Hay que tener cuidado Con la defensa Una de las cosas Que se podía hacer Es que como están Defendiendo Jus Muy alto Intentamos jugar Puertas atrás Entre un 2.2 Y una puerta atrás Para intentar Quedar no solo Debajo de la canasta Y meter su sitio Porque aunque no sumemos De 3 en 3 Sumamos de 2 en 2 Que también Viene bien Evidentemente Bueno pues Lo que está claro Es que enfrente Hay un señor equipo Que el partido Es muy complicado Pero también Tenemos claro Que el equipo De Navarro Está más que capacitado Para darle La vuelta al partido Con lo cual 9 minutos Para que se reanude El encuentro Hacemos un alto En el camino En directo La televisión pública Desde el María del Carmen Ruiz Cano Aquí en la Alcarrachela Juego parado Descanso Marcador Bornelli Cija Básquet 30 Club Baloncesto Coria 41 Vence 11 arriba 30 41 ¿Qué aspectos Fernando Moreno Podríamos destacar Del capítulo De las estadísticas En lo que llevamos De partido Pues en el capítulo De las estadísticas Estamos con unos porcentajes Bastante bajos Tanto en tiros de 2 Que llevamos un 41% Con 7,17 Como en los tiros de 3 Que llevamos un 21% 4,19 Con lo que Es bastante pobre Mientras que yo Lleva un 8 de 12 Un 67% Casi 2 tercios De los tiros libres Con canasta Y un 5 En los triples Si se igualan un poquito más Con un 5,17 Y otra cosa importante Es que ellos han ido ya 14 veces Han tirado 14 tiros libres Mientras que nosotros Solamente hemos tirado 4 Con la defensa Que ellos están haciendo También un poquito Más agresiva Tendríamos que forzar Un poquito más el tiro Y ser más listos En el ataque O sea que están mejor En el lanzamiento de 2 Y van mucho A la línea del tiro libre Porque están tratando De penetrar mucho Y están forzando personales Claro Y además están cogiendo Bastantes rebotes Llevan 18 rebotes en defensa Con los fallos nuestros Aunque en el ataque Estamos más o menos igualados Los rebotes Pero en defensa Llevan 18 ellos Con 12 que llevamos nosotros Es decir Tenemos que procurarle Que tengan malas selecciones de tiro Bueno pues Toda la segunda parte Por delante 20 minutos De partido Por delante Aquí en el pabellón María del Carmen Ruiz Cano en la Alcarrachela Ecija Comarca Televisión en directo Vamos a ver El conjunto coreano Juega ya Cebolla Botando con la mano izquierda Trata de penetrar Va Cebolla Esa pelota no entra El rebote para Manuel Ángel Viene la contra Bola para Brooklyn Va Brooklyn Se mete en un lío Saca la pelota para José David José David Gómez La primera De José David Marca de la casa La contra del equipo coreano Pelota que sacan Fuera para Benji Vázquez No se atrevió con el triple A punto de perder la pelota Benji Subentero La defensa del equipo de Cijano Ojo al lanzamiento La pelota En la canasta De Francisco Campos Número 80 Bola para Esteban Mula Ejerciendo ahora como base A punto de perder Menos mal que Vuelve a ganar la bola La saca para Manuel Ángel Manuel Ángel Pelota cruzada Brooklyn Aby Metiendo la intensidad Bola para Esteban Va Esteban Lanzamiento a tabla El envío evidentemente No ha sido de mejor En la carrera de Esteban Mula Y hay pelota ya Para el equipo de Juan Manuel Cebolla Va su hijo Joaquín Cebolla Lanzamiento contra tabla Rebote Brooklyn Aby Ahí está el número uno Del equipo Cijano Brooklyn con la bola Pelota para Esteban Mula Se le escapó la pelota Esteban Mula Y rápidamente Va a entrar Palacios Se va a sentar Esteban Jesús Navarro Evidentemente El entrenador Enfadado con esa acción Los compañeros que Animan a Esteban Mula Lo cierto es que hay Bola para el equipo de Coria 32-43 Benji Vázquez Bota el base del equipo coreano Ojo al lanzamiento exterior No Pelota para quien Para que lance desde fuera A ver ese rebote Poderoso por dentro Sin embargo Roba la pelota José David Va contra el mundo El solo José David Para Manuel Ángel Marín Triple Triple de Manuel Ángel Marín Que solo anota de tres Dos triples Defensa alta Brooklyn Navi Ojo Benji Mano izquierda Jugando para Campos Juega el Coria La defensa de Manuel Ángel Benji Vuelven a sacar la pelota Ojo a Chema Campos Lanzamiento exterior No va El rebote para Manuel Ángel La contra del equipo Cijano Carril central Manuel Ángel Uno contra uno Se cuadra Lanza Canastón Canastón de Manuel Ángel Marín Ojo al parcial Ahora 5-0 37-43 Reaccionando Bornelli Ecija Vázquez Benji de fuera Madre mía La cara alta De este chico 17 puntos Para él Benji Vázquez Palacios 37-46 Brooklyn Brooklyn penetra Brooklyn Pierde la pelota Brooklyn La contra del equipo Coreano Campos con la pelota Se frena Juega para Benji El número 4 A punto de perder De hecho Pierde la pelota Bueno Está subiendo Enteros la defensa ¿No? Está Parece que ha salido el equipo Con otra intensidad Con otro ánimo En el juego Y eso Está refreando También en el marcador Que nos hemos acercado No con mucho Pero bueno Estamos ya a 9 puntos Un poquito más De lo que estábamos antes Ahí está Brooklyn Juega Del pozo José David de 3 Eso es un triplazo Eso es un triplazo De José David Gómez Nos colocamos a 6 El tiro de 3 Moreno El tiro de 3 De nuevo Sí, la verdad Que estamos Ya estamos Con unos preguntas Bastante buenos En tiros triples Con dos triples De Manu Y de David Y bueno A ver qué tal Se nos va el esfuerzo Ojo Benji Madre mía Este chico Qué auténtica barbaridad 20 puntos No se le puede dejar 20 de 49 Es una auténtica barbaridad Sí, ya lo avisábamos al principio Es un jugador Y la verdad Que está teniendo Un porcentaje bastante Bastante acercable El tiro de triple Y teníamos que estar Un poquito más Más cerca Y ahora falta personal De Palacios Falta personal De Palacios Que va a ser la tercera En ataque Pita en los colegiados La tercera para él El número 30 Del equipo Escijano Orneli Escija Básquet 40 Coria 49 6-14 Para llegar al final Del tercer cuarto En directo La televisión pública Juega Julián López Bola para Cebolla Ojo Lanzamiento exterior El rebote Para quien El propio Cebolla La saca Benji De nuevo No me lo puedo creer Esa pelota no entra Menos mal Ese rebote Por Dios Balón para Coria Campos La saca para Benji Recupera sin embargo Del pozo Va Va Del pozo Tabla Canasta Al final No utilizó la tabla Dejó la bandejita 4-2 4-9 Bola para Cebolla Falta personal Quien José David O quien La falta personal De Miguel del Pozo Creo que es la tercera Sí Tercera Cambio en Coria Entra Fulgencio Casanova Se sienta Francisco Campos Viene también Quesada Otro cambio más En las filas del equipo De Juan Manuel Cebolla Se sienta Chema Chema Campos 4-2 4-9 Casi en el Ecuador Del tercer cuarto La bola para el Coria La defensa de José David Con la pelota Quesada José David Que le agobia Por fuera de la línea 6-75 Ojo pelota al poste Ahí la pelota Adentro para Julián Julián Que no se puede levantar Fulgencio Casanova Ese rebote Brooklyn Ese rebote Para Brooklyn Sale Brooklyn Aby Carril central Falta personal De Fulgencio Casanova Por lo menos La intensidad Y la capacidad Atlética De Brooklyn A la hora También del rebote Importantísimo Sí, sí, la verdad que sí De Brooklyn Tiene una capacidad Atlética Bastante buena Por Dios Esa pérdida Va Quesada Quesada Contra Manuel Ángel El uno contra uno La bola que se sale El rebote Para quién Para Cebolla Juega para Julián Julián López Bota Julián López De espaldas Ahí al aro Saca la pelota Para Fulgencio El lanzamiento Que no entra El rebote Brooklyn Vamos hombre Ahí está Bornelli Fija básquet Bola para Palacios Dirigiendo el playmaker Jugando para José David Brooklyn De tres Brooklyn Esa pelota Yo creo que ahí Hay que tenerla Un poquito más Un poquito más De calma Se ha precipitado un poco En el tiro Tenía que haber buscado Otra mejor selección de tiro La verdad que sí Se sienta Manuel Ángel Marín Entró Ropero Bola para Coria Al descanso Once abajo Estamos Siete abajo Estamos ganando el parcial Por cuatro puntos Baloncesto Coria En ataque Quesada con la pelota Juega para Cebolla Joaquín Cebolla Con la zurdita La saca atrás La mueve muy bien Rafa Luque Es un canastón Es un canastón Del baloncesto Coria Que ha movido la pelota De escándalo Ha movido muy bien Ha buscado una buena selección De tiro Y al final Un triple Que ha ampliado Todavía la diferencia En el marcador A diez puntitos Ropero Diez arriba Coria Va Brooklyn Contra todo Brooklyn Tabla No entra El lanzamiento No fue bueno Juega Julián López A punto de recuperar Bornelli Fija Vázquez Del pozo Del pozo No pudo recuperar Y va a mover Ficha Jesús Navarro Va a meter A Nacho Fernández Entra Sergio Morales Se sienta Manolo Palacios Y entra Nacho Por Brooklyn Sí Porque en ataque Me da que Brooklyn Como que se está Precipitando un poquito Sí Es el tiro Ese que hemos dicho Antes El tiro triple Que se ha precipitado Un poco Ha llegado Ha plantado La línea de triple Y ha tirado el tiro Cuando tenía que ver mejor Busca una mejor selección De tiro Pelota en la banda Para el club Baloncesto Coria 4-0-8 Para llegar al final Del tercer cuarto Maneja Cebolla Ahí está el 17 El hijo del técnico Cebolla con la bola Ojo El intento de penetración La bombita Tabla Canasta Del club Baloncesto Coria Pablo Quesada Marcando la máxima 12 arriba Al Coria Bola para Nacho Nacho Fernández A ver Miguel del Pozo Para Nacho De tres No entra El tiro exterior Del Pozo Sacando la pelota Nos están defendiendo Bastante bien 42-54 Como celebran Cada recuperación De pelota Sí, porque están haciendo Una defensa Bastante Bastante agresiva En ataque En defensa Perdón Coria Y bueno Están permitiendo Que no tengan Buenas selecciones de tiro Y bola para Bornelli Es hija básquet Se lanzó al parquet Nacho Fernández Recuperó la pelota Preparado Alfonso Cívico A ver el cambio Por Miguel del Pozo Estamos ahora Con Sergio Morales José David Gómez Alfonso Cívico Nacho Fernández Y Ropero Va Alfonso Alfonso con la bola 3-23 para llegar Al final del tercer cuarto 4-2 5-4 Va Ropero 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 Pelota muy forzada Ahí de Ropero Nos está costando un mundo Bola para Coria Luque con la pelota Maneja con la mano derecha Luque Pelota cruzada Ojo al intento triple Menos mal Sí, al final sí Al final sí Tiempo muerto Tiempo muerto en el parquet La canasta Creo que ha sido Quesada El que coloca de nuevo una máxima En el marcador Quesada en la canasta Sí, Quesada en efecto Se nos van de 15 3 minutos Justos para llegar al final del tercer cuarto La cosa se nos complica enormemente Fernando Moreno Sí, porque ha empezado Han conseguido Coria un parcial de 0-8 En los últimos minutos Y nos estábamos 42-49 Y de buena primera estamos ya 42-57 Otra vez por debajo en el marcador Con esos 8 puntos que nos ha metido Coria Sobre todo para mí la clave es la lectura del juego Están interpretando mejor Hay más variantes en el juego Penetran, sacan Son capaces de meter un balón al poste bajo Vuelven a doblar Están manejando más aspectos del juego Bajo mi humilde criterio Sí, aparte nosotros creo yo que teníamos que ser un poquito más agresivos en defensa Es decir, están más pegados a los jugadores de Coria Para intentar que no reciban condiciones No reciban a gusto No tienen libres de marca, etcétera Que están tirando también algunas veces bastante solos Bueno, pues el reto tiene que ser Bajar en torno a los 10-8 puntos Bajar un poquito esa diferencia Para entrar en el último cuarto Con opciones serias Porque si entramos al último cuarto Con 15 abajo Evidentemente habrá partido Pero va a ser bastante más complicado Tal y como está la cosa Así es que a ver Manejando Sergio Morales Juega para Nacho Fernández Nacho Fernández Va de 3 Amaga, trata de penetrar No se tragó la finta El jugador del Coria José David Ojo, entramos en los últimos 10 segundos de posesión Va Ropero de 3 Se queda corto Rebotea Coria Montando la contra Quesada con la bola Manejando para Luque Luque Bola para Julián López Este para Cebolla La marca de Sergio Morales Le van a pitar falta personal A José Ropero Segunda para él En ataque de nuevo Un partido complicado Fernando Tal y como va la cosa Falta de 2 y medio 42 puntos De nuevo estamos con problemas Ofensivos Sí, la verdad que estamos con problemas ofensivos Sobre todo Como venimos incidiendo Durante todo el partido A la defensa Que no está haciendo A la defensa que no está haciendo Coria Que no está permitiendo Tiros liberados Y que no No tenemos La repercusión que tenemos que tener Para hacer de A tirar tiros Porque podemos Podemos conseguir puntos Qué bonito lo ha hecho Ese hombre Qué bonito lo ha hecho Una maravilla Una maravilla Primero finto el triple Remontó la línea de fondo Y dejó Ha dejado un canastón 42-59 Cebolla en la canasta Alfonso Cívico Muy difícil ahí para Nacho Falta personal De Julián López El número 10 Pero sinceramente 42-59 El Coria hoy aquí Mostrando Hechuras De gran equipo Y con dos estiletes por fuera Benji Vázquez Y el niño del técnico Cebolla Que están Haciendo un partidazo Sergio Morales Para Esteban Mula Ahí está Mula Ropero A ver ahora Nacho, 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 Nacho No entra el triple Minuto 48 Para llegar al final Del tercer cuarto 17 abajo Bornelli Ecija Vázquez Queda mucha tela que cortar Pero Evidentemente cada vez menos Uy, que bien han maniobrado Menos mal La manita abajo La personal de Sergio Morales Pero la jugada Fantástica Están moviendo muy bien Están cogiendo puertas atrás Están haciendo Bueno, jugada Con bastante facilidad Para el tiro Además la han pitado Creo que ha sido antideportiva Creo que la han pitado a Sergio Antideportiva Bueno Pues va a la línea de personal Fulgencio Casanova Y en efecto han pitado antideportiva A los colegiados Ahí está Fulgencio Casanova Va con el primero La bola entra Nueve puntos para él Máximo anotador del partido El número dos Benji Vázquez Veinte puntos Cuarenta y dos Sesenta Dieciocho puntos arriba El conjunto visitante De Juan Manuel Cebolla Pelota en el costado Para Rafa Luque No, antes Perdón El segundo El tiro libre De la personal La anterior Claro, era la antideportiva Y ahora Eso es El tiro libre de la personal Casanova Vuelve a anotar Y ahora sí Habrá pelota en el costado Para Rafa Luque Cuatro, dos Seis, uno Diecinueve de diferencia Muy difícil El partido Tal y como está No porque no sean remontables Que lo son Es la sensación Que transmite el partido Julián López Que bien lo ha hecho Pelota interior Ahora recupera Bornelli Vamos Alfonso Ahí está Alfonso Cívico Uy, madre mía Alfonso Cívico Para mí que cometió A ver, a ver, a ver Morales El triple Triple de Sergio Morales Triple de Sergio Morales Vamos hombre Cebolla con la pelota La marca de Mula Cebolla continúa Dicen los árbitros Que no había nada Pedía falta de personal En ataque Esteban Mula Ojo al intento Triple se queda corto El rebote Nos están haciendo mucho daño Con el rebote Muy fácil la canasta Muy fácil la canasta Ahí de Fulgencio Casanova El rebote en ataque Nos está matando también Esteban Mula Para Nacho Nacho no lo ve claro Nos están frenando bien Va Nacho A ver Alfonso Penetra Alfonso Vuelve a sacar la pelota Ropero la saca Mal Recupera el Coria Julián López Julián López Ahí a la remanguillé La virguería del número 10 El veteranísimo Julián López Y hay pelota Que recupera Bornelli Decija Vázquez Últimos 30 segundos Del tercer cuarto 18 Arriba Coria del Río 4-5-6-3 Este equipo además Tiene gente Muy experta Gente que ya viene de vuelta Y que evidentemente Conoce los entresijos Del tema Claro porque los jugadores Nuestros tienen una media edad Son bastante jóvenes Tienen una media edad 23-24 años Todo Mira este Tiene creo que son 40 Julián López Pelota del Coria Benji Benji Vázquez Votando con la mano derecha Últimos 10 segundos Metió la mano por detrás Sergio Morales Le van a quedar 9 de posesión Al conjunto coreano En este final Del tercer cuarto Bornelli Ecijo Vázquez 45 Club Polo Cesto Coria 63 Benji Vázquez Benji Vázquez Falta personal Esteban Mula Si no me equivoco Segunda para él La falta personal Y este chico Benji Vázquez Que está cuajando Un auténtico partidazo En ataque 20 puntos Va con los libres Para colocar 20 arriba A su equipo El primero que entra Van a quedar Van a quedar Algo más de 4 segundos Va con el segundo También dentro Qué barbaridad 22 puntos este chico A ver Ropero Ropero Esteban Mula Se cuadra Lanza una pierna Eso no entra Esa pelota 45 65 Parcial De 15 21 Perdón 24 15 24 Es que Claro En ataque Nos hemos frenado Una barbaridad Nos hemos frenado Y aparte Es lo que estamos diciendo Tenemos que defender Bastante Bastante más agresivo Tenemos que intentar Que no nos metan O por lo menos No concederle tiros fáciles Al equipo Y que no nos metan Pues como nos han metido 21 22 Y 24 Puntos En cada uno De los cuartos Que llevamos Disputados Hasta la fecha Son muchos puntos Pero que se está proyectando El equipo A unos 80 80 y tantos puntos Por partido Entonces con esos números Es difícil De ganar el partido La pregunta es Fernando Moreno Hay partido Quedan 10 minutos 20 abajo Dificilísimo Es complicado Es complicado 20 puntos abajo Además Si llegas con otro equipo Vale Pero con este equipo De Coria Que estamos viendo Que es bastante serio Jugando tanto en defensa Como en ataque Va a ser bastante complicado Que podamos Que podamos Acercarme incluso Al marcador Si, si Las cosas como son O sea que Estamos comentando Lo que realmente Estamos viendo La sensación Que está transmitiendo Hoy Coria En este partido Porque en la ida Ganó Bornelli Cisca Basket 7-1 7-7 La sensación es que Hoy por hoy Está siendo superior Eso es indudable Y claro Son 20 puntos Allí ganamos Por 6 El Vázquez El Vázquez A verás También es importante ¿No? Es importante Lo que pasa es que Claro Ellos se pondrían Creo que son Con 8 victorias Y 2 derrotas Creo que son Y nosotros Nos quedaremos Con 5 derrotas Ya Porque estamos A 3 partidos Ahí Para que Coria Pierda 3 partidos También va a ser Bastante complicado Este equipo Sinceramente apunta A campeón de liga El club Valorzesto Coria Apunta Creo claramente A conseguir Una de las dos Primeras plazas Totalmente Totalmente Se está viendo Como juega Es un equipo Bastante serio Bastante disciplinado Tanto en defensa Como en ataque Y bueno A los hechos Nos remitimos A los que están viendo El partido Nos está dando cuenta De lo mismo Sergio Morales Con la pelota Juega para Nacho Fernández Para mi equipo personal Madre mía Como cerraron ahí Rafa Luque 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 jugando para Benji Este para Julián López Y claro Aquí el experto llega Maneja Se la da al chaval El máximo anotador Del partido Mira, mira, mira Vuelven a sacar la pelota O al triple La pelota que no entra Ese rebote por Dios Bola para Bornelli Ecija Básquet Pero de nuevo Incluso con posición Para tiro Sacaron la pelota afuera Creando un lanzamiento Librado Desde el triple Claro, juegan un juego Dentro y fuera Dentro y fuera Con el balón Entonces hasta que se quede Un jugador de ellos libre Y bueno Tiene un tiro más o menos Cómodo para jugar Mira, Brooklyn Brooklyn Aby Canastón de Brooklyn Primera canasta En juego para Brooklyn Aby 47-65 Manejando Julián López La defensa de Nacho Saca la pelota Benji Esa bola no entra Rebotea Nacho Viene la contra del equipo naranja Nacho, Nacho, Nacho Se la van a pitar en ataque Se la van a pitar en ataque La cuarta de Nacho Fernández Le sacó la personal Benji Vázquez Que se quedó con una estatua Y le sacó la personal La verdad La sacó muy bien Venía Nacho en carrera Y la ha visto muy bien La ha leído muy bien el juego Y se ha parado ahí De hecho la ha cambiado Con la cuarta Farta personal Y ha entrado ahora Manu Marín En efecto Cambio en las filas Del equipo local Estamos con Manu Marín Brooklyn Aby Esteban Mula Adri Ojeda Y Sergio Morales Maneja la pelota Joaquín Cebolla Cruza ya la divisoria Bota con la mano izquierda Este jugador es bueno también Ojo al Coria En ataque La pelota Rafa Luque La pelota no entra Ese rebote por Dios Nos están haciendo un daño terrorífico En el rebote ofensivo Si nos estamos cerrando bien el rebote Y le estamos dando Segunda y hasta terceras oportunidades En ataque Con lo que Bueno si no meten una Tienen más posibilidades de hacerlo Ojo Quezada Mamma mía Que barbaridad Que barbaridad El triple de Quezada Mamma mía Contra tabla No se lo cree ni él 4-7-6-8 Brooklyn Brooklyn Esa pelota no entra Rebotea Coria Bueno pues esto Cada vez más complicado 21 puntos abajo El equipo de Jesús Navarro Manejando Cebolla 8 minutos para llegar al final del partido Cebolla con la bola Pelota dentro Claro 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 Benji a placer A placer 24 puntos Es que Claro El juego al poste El pasecito Luego la asistencia Va Esteban Mula Contra tabla Se queda corto Lástima Esteban Mula Que pena A ver El rebote para Rafa Luque 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 maneja Luque Bueno mamma mía Que barbaridad Que canastón ha metido este hombre Colocando la máxima diferencia En lo que llevamos del partido 25 arriba Coria del Río Fernando Moreno Sí Están teniendo también bastante suerte Algunas veces están teniendo suerte No es la suerte de eso Sino Que la están buscando la suerte La gente la están encontrando Y están encontrando canastas Como el triple este A tablero que han metido La canasta esta Etcétera Etcétera Hay canastita de Brooklyn 49'72 Francisco Campos Joaquín Cebolla Se cuadra Lanza Madre mía Pero la suspensión era perfecta Menos mal que no entró Va la contra Esteban Esteban contra el mundo No entra esa pelota El que rebotea Es el Coria Juega ya Benji Vázquez Maneja con la mano derecha Ya se frena Últimos siete minutos de partido Manejando Benji Juega para quien Para Francisco Campos Campos remonta línea de fondo Busca la tabla La bola no entra El rebote para Brooklyn Aby Brooklyn Para Sergio Sergio llega Según llega Se cuadra Lanza No anota El rebote es del Coria El partido está Prácticamente sentenciado Y eso es que queda un mundo Ya se que en baloncesto Pero hombre Tal y como está la cosa Tal y como está la cosa Sinceramente Tan solo lo puede perder el Coria Este hombre Madre mía El rebote Canasta Quesada 49 74 25 Abajo el equipo Hoy evidentemente no es el día Fernando No, no está siendo el día La verdad que No sé que es lo que le está pasando a los jugadores No sé que la defensa La defensa de Coria Que tiene mucho que ver El acierto anotador Que tampoco estamos acertando No sé si también la derrota Sufrida la semana pasada Mentalmente También le está afectando algo La verdad que Estamos ahí Estamos abajo Está un poquito irreconocible el equipo En alguna fase del mismo Sobre todo hombre Porque este es un rival Con el que evidentemente Se puede perder Es un equipazo Lo está demostrando Pero claro Yo creo que esa no es la diferencia real Entre ambos equipos No, yo creo que tampoco Es la diferencia real Es decir, ahí tenemos también la prueba Del partido de ida En el que nosotros conseguimos La victoria Y bueno pues Aquí tampoco Ni somos tan malos Ni el Coria es tan bueno Ni nosotros somos tan malos Tampoco Para ir perdiendo Vamos perdiendo de 25 puntos abajo Evidentemente Ellos llevan Una secuencia Una dinámica De irse a 90 puntos Prácticamente Y eso es una Una auténtica Barbaridad Bueno 6 minutos 18 segundos Para llegar al final del encuentro Aquí en el María del Carmen Ruiz Cano En la Alcarrachela En directo La televisión pública Écija Comarca Televisión Ha saltado a cancha Por cierto Número 8 Jesús Carvajal Primeros minutos en cancha Para él Juega Palacios Manuel Ángel Marín Palacios Va Marín de 3 Ojo al triple Es un triplazo Es un triplazo De Manuel Ángel Marín Tres triples para él Juega Carvajal Carvajal con la pelota La marca de Palacios Carvajal toca la bola En la pierna izquierda De Palacios Bola en el costado Para el equipo blanco Viene el chaval Cebolla Para Carvajal Manejando Carvajal Botando con la mano derecha Ojo al bloqueo ahí Carvajal Jugando el 2 contra 2 Para Campos De nuevo Carvajal Remonta línea de fondo La saca atrás Magnífica la defensa de Palacios Roba el equipo Cijano Juega Manuel Ángel Marín Para Palacios Palacios con la bola Adri Ojeda A ver Ojeda Miguel del Pozo Ojeda de 3 Puede ir No Largo el lanzamiento Reboteo Joaquín Cebolla Cebolla Juega para el número 35 Alfonso Martínez Pierde la pelota Viene la contra Brooklyn Contra tabla Canasta De Brooklyn Lanzamiento Adicional Desde el tiro libre Vale la canasta Y personal Brooklyn Al menos para Bueno Seguir peleando Brooklyn El lanzamiento Desde el tiro libre Para El dorsal Uno del equipo Cijano Ese tiro libre No entra Miguel del Pozo A punto de recuperar Maneja ya Cebolla 5 4 7 4 Va Cebolla Carvajal De nuevo el 17 Joaquín Cebolla Con la bola Moviendo para Carvajal Cebolla El pase cruzado Martínez Con la pelota Perdió la pelota Club baloncesto Coria Y le van a cambiar Al chaval Creo de inmediato Entrará Quesada Creo por Martínez Si Que tiene pinta De ser Jovencísimo Este chico Le sienta El entrenador Porque se ha comido Ahí dos posesiones De su equipo Y le ha sentado Juan Manuel Cebolla Juega ya Palacios La asistencia Adentro A ver Manuel Ángel Bola del Bornelli Cija Basket 4 43 5 4 7 4 20 Arriba Coria Irá a la línea Del tiro libre Perdón Desde la línea De fondo Va a sacar Manolo Palacios Palacios para Brooklyn Intentaba jugar Ahí el uno contra uno Brooklyn Se durmió un poquito Los laureles Perdió la pelota Quesada Quesada A ver si recupera El equipo Cijano Dejan seguir Los árbitros Bola del equipo Cijano No, recupera El Coria Si rectifica El árbitro El último En tocar Fue Manuel Ángel Marín 54 74 Nosotros aquí tenemos partidos complicados en casa, ¿no? Fernando No sé, ahora mismo no recuerdo bien el calendario Tiene que venir Estepona Que es uno de los buenos equipos Que creo que es el próximo rival Que visita aquí el pabellón nuestro Y después no sé si también tenemos algún partido con... Lo del rebote ofensivo es una sangría, ¿eh? Lo del rebote ofensivo es una sangría Maneja Cebolla Cebolla con la pelota Se cuadra Lanzo una mano No entra Otro rebote más Madre mía, qué barbaridad Carvajal con la pelota El Coria Nos está reboteando una cosa loca, ¿eh? Qué barbaridad Quesada Cebolla de tres No entra El rebote Ahora Ojeda Para Palacios Últimos cuatro minutos El 30 manejando Juega para Manuel Ángel Marín Pelota para Ojeda de tres Lanza Adri Triple Triple de Adri Ojeda Sus primeros puntos en el partido 57-74 Tres y medio Carvajal Pelota al poste Buscan la canastita ahí Francisco Campos Eso es lo que yo echo de menos Esa pelotita dentro Ese pivot Va a Brooklyn El lanzamiento de Brooklyn Que no entra El rebote Lo peleó Manolo Palacios Que para mí está haciendo un buen partido Y ha sacado la posesión de la pelota el chaval Se sienta Manuel Ángel Marín Entra Manu Gómez 5-7-7-6 Palacios Manu Gómez Va Miguel del Pozo Penetra Juega para Brooklyn Eso es hombre Ahora sí Claro que sí Hay que penetrar y jugar con los pivots Ojo al número cuatro Chema va solo A punto de perder la pelota Tocó Brooklyn 5-9-7-6 5-9-7-6 Vamos a entrar en los tres últimos minutos Entra Casanova Se sienta Francisco Campos Y Carvajal con la pelota Para Fulgencio Deja para Cebolla Que penetra Se eleva Saca la bola fuera Ojo a la penetración Se quedó corto el envío Recupera Sí, falta en ataque Falta Del jugador del Coria Quesada Recupera por tanto la pelota El equipo es Cano Últimos minutos 59-76 Palacios Va Palacios Penetra Manolo Palacios Falta personal De Chema Campos El número cuatro Entra al campo José David Gómez Poco protagonismo hoy de José David Sí, la verdad que sí Bueno, ha tenido Al principio del tercer cuarto Ha tenido un poquito de Con los triples que ha metido El triple que ha metido Y la canasta que ha metido Y después al final Se ha bajado de un poco Tampoco es que haya jugado Tampoco mucho Hoy, José David Por eso digo Que poco protagonismo Porque no estás jugando mucho Me refiero Cuando es un hombre que Fíjate lo que acaba de hacer ahora Esa penetración Con los muelles que tiene Esas piernas que tiene Le permite llegar Y enfrentarse a cualquiera Ahí debajo Y tiene una capacidad José David tiene una capacidad De salto de siempre Desde chicos Tiene una capacidad De salto muy alta Por eso que bueno Hoy no habrá querido No habrá sido más oportuno El que jugara Tiro libre para José David Gómez Sexto punto para él En ese intento de penetración Frenado con falta de personal 6-0-7-6 Va con el segundo Deja la diferencia En 15 6-1-7-6 Bajando un poquito la diferencia Bornelli Cija Básquet La defensa arriba de Brooklyn Sobre Julián López Bolas para El número 4 Chema Ojo que esada Pelota dentro Casanova Anota Casanova La falta de José David Han movido muy bien La pelota Las cosas como son Dentro fuera Lo movieron Perfecto Falta de José David Gómez Y Casanova Para matar prácticamente Ya el partido Si no lo estaba ya Canasta para el número 11 Y lanzamiento Tiro libre adicional para él Se sienta Quesada 10 puntos Va Casanova Con el adicional Lo anota 15 puntos también este hombre 24 Benji Vázquez 15 Casanova Bota la pelota Manolo Palacios Para Alfonso Cívico Este para José David Los tres sesijanos en cancha Va Manolo Palacios Penetra A ver qué hace La saca Manu Gómez El triple de Alfonso No Finalmente Manu Gómez La línea de 6'75 Muy pasado el envío No entra El triple de Manu Gómez Vamos a entrar ya en los últimos dos minutos Se va a llevar los puntos El Coria del Río Hoy sinceramente muy superior Casanova de tres triple Casanova ha hecho un partidazo también 18 puntos La diferencia en 21 Menos de dos minutos Alfonso El pase no fue bueno Para buscar a Manu Gómez Maneja Cebolla Va Cebolla contra el Mundo Pierde la pelota Cebolla Allá va Ropero Ropero con la pelota Falta personal del número 4 Chema Campos Minuto y medio para llegar al final del partido Se va a sentar Palacios Bueno Yo creo que ha hecho un buen partido el chaval Intensísimo en cada acción Sí, yo creo además que Zula acepta para eso Porque recibo un poquito el aplauso del público que ha venido al partido hoy Lástima esos tiros libres José Ropero ¿Cómo estamos en los libres? Tocayo ¿Cómo estamos? Desde la personal Falló el primero Va con el segundo José Ropero La segunda bola que tampoco entra Un 6 y 9 llevamos en tiros libres Un poquito tiros libres ¿Y ellos? Ellos pues llevan bastantes más tiros libres metidos Ellos llevan 19 tiros libres han tirado y han metido 15 de ellos Un 79% que son bastante Con el partido bastante harto Yo un poco también la diferencia que tienen En el marcado con respecto a nosotros Sí, sí Allá va Ropero Ropero para José David Prácticamente ya ahora en el último minuto De partido José David de 3 Triple frontal La bola que no entra El rebote para Casanova Se queja de un posible golpe de José Ropero Bueno pues Hay pelota para Bornelli Ecija Basket Línea de fondo Último minuto de partido Lo ha intentado Ha querido pero hoy no ha podido El equipo de Jesús Navarro José David Penetra José David Saca la pelota para Sergio Allá va Sergio La bombita se sale Mala suerte El propio Sergio para rebotear Yo creo que era pelota para Bornelli Ecija Basket El árbitro estaba muy encima Le da la pelota al Coria del Río Últimos 45 segundos de partido Podemos ir haciendo un balance Fernando Moreno Análisis del partido Pues análisis del partido es muy simple Es un equipo de Coria Que ha jugado muy bien en ataque Ha buscado segundas y terceras oportunidades de tiro Y en defensa que ha estado también muy agresivo Defendiendo Y bueno pues Nosotros no hemos estado tampoco acertados Ni hemos buscado las mejores opciones de tiro En algunas veces Los superiores se acepta A seguir trabajando Que queda mucha liga A seguir trabajando por supuesto Y mejorando Y nada Hay que pasar página ¿no? Intentar que los dos partidos que nos quedan aquí Que nos quedan los partidos contra los dos equipos Contra los dos equipos también Que son bastante fuertes Como son Estepona y Moguer Pues podamos vencerlos Y podamos intentar estar Lo más alto posible En la clasificación Al final de toda la jornada Efectivamente Manu Gómez Con los tiros libres El dorsal 21 del equipo de Cijano Siete puntos Un triple para él Va con el primero La bola no entra Va con el segundo tiro libre 6-1 8-2 Lanza Tampoco entra la pelota Rebote para José David Que tiene muelles en las piernas Y al final lo arregla Ropero José Ropero Canasta para él 19 arriba Coria Esto está a punto de caramelo Carvajal Va a terminar el partido A ver si hay lanzamiento a canasta O ya Se frena el Coria Julián López que maneja A punto de robar José Ropero 4 segundos Esto va a terminar Fernando Moreno Con el triunfo del conjunto Visitante del equipo de Juan Manuel Cebolla Pelota arriba A ver Julián López Último lanzamiento Se acabó Se acabó el partido Se saludan Ambos entrenadores Jesús Navarro Y Juan Manuel Cebolla Final del encuentro Aquí en el pabellón de la Alcarrachela Con deportividad Se saludan Unos y otros Ganó sencillamente el mejor Fernando Moreno En el día de hoy El Coria ha sido mejor Hay que reconocer que el Coria ha jugado un partido bastante mejor Tanto en defensa como en ataque Y bueno Pues nada A seguir mejorando Y a seguir aprendiendo También que es un equipo bastante joven El nuestro Y que bueno Para los próximos partidos Intentar mejorar Intentar conseguir Volver otro vez a las victorias No queda otra Fernando Moreno Muchísimas gracias por compartir esta narración Esta retransmisión Los comentarios del partido En la tarde noche de hoy A seguir trabajando Muchísimas gracias Fernando A ti Fernando Fernando Moreno Un hombre que forma parte del engranaje del organigrama Del conjunto ecijano Bornelli ecija básquet Señoras y señores Desde el María del Carmen Ruiz Cano aquí en la Alcarrachela Es todo Ganó el Coria Hoy ha sido superior al Bornelli ecija básquet Hay que aceptar cuando el rival es mejor Nada que objetar 63 Bornelli ecija básquet 82 Club a lo sexto Coria Desde el pabellón de la Alcarrachela Es todos saludos Muy buenas noches Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video